Pedro Salvador Rivera Mi nombre es Pedro Salvador Rivera Vengo representando a la comunidad de San Pedro Sipiejo Primero que nada, invitar a la gente que nos acompañe el día que vamos a hacer la protesta Vamos a estar abiertos para trabajar para toda la gente En general, pues no va a haber distinción de nada Sí, pues hay que impulsar, como es del deporte, todo eso Para que los jóvenes se integren más, para que dejen los vicios que están caros por esta región No, pero pues nuestra prioridad va a ser el campo Impulsar el campo y es donde vivimos la mayoría de la gente No, pues invitarlos para que se vengan a los toros ahorita para el septiembre Y es todo